mi artista el mundo todo está bien toda la perfección ahora si te puedo la ahora hay otro detalle tú tienes para pagar la fianza y algo no te ofende tú te considera inocente no sabes tú es mentira de la recogida y cómo estamos estamos lindos peluches bueno si es así hueles a calle huelen a calle yo acá reflexionando un poco tomando conciencia hasta yo puedo ir preso con ustedes a la victoria porque en estos momentos la calle no ustedes que están acá aquí ni los iluminatis los salva le digo que los sabemos que hasta yo puedo ir preso con ustedes quédate quieto que después del incendio que te quemaste calma ya yo sé quién es el que se está hundiendo quién es el animal la bestia el alfa tu jefe cual jefe si yo soy mi propio jefe la cabra iluminatis es mentira es mentira es verdad es verdad es verdad es verdad lo que para trabajar en 200 millones de pesos no no pero yo me estoy trancado yo tengo cuatro para gastarlo a diario yo tengo cuatro para gastarlo a diario yo tengo cuatro para gastarlo a diario bueno un momento un momento ahí si no tienes plata dile a los focos que te presten tú sabes que el alma ha conseguido este raro con osuna no sé si son pájaros o no pero algo hay ahí y cuerpo que es lo que tú estás diciendo no sabes tú yo no necesito nada de focos que si él anda por allá con osuna déjalo en su palomería bueno entonces dame la luz no te puedo dar la luz coperas con los federicos no te puedo dar la luz coperas con los federicos ay se me dio lo que pasa se me dio lo tombo y el estombo se tiró el coa se dimensó te tiró el coba de tiro el coba y el coba nada en el bari vamos a mi bar riga pa ti ya pa ti ya pa ti ya y mari pa ti ya y maris con los ojos chinos nos metimos de Villa Duelta a los Pinos